Recuerdo que antes vendía 10 conos, 20 paletas. La situación está muy fregada ahora. ¡Solotero! No soy feliz. Este trabajo ha estado bien fregado estos últimos días. La vez pasada tuve un problema con un brother y eso me ha dejado intranquilo. Sólo sé que hoy las cosas se van a poner bien, bien frías. ¡Dámelo por favor! ¡Tengo 100 pesos! ¡Cálmate, niño! ¡Cálmate! Ahorita lo menos importante es de unas 100 bolas que me estás dando. ¡Deme una copa de gato! Ahorita lo menos importante es de unas 100 bolas que me estás dando. Ahorita lo menos importante es de unas 100 bolas que me estás dando.